Queremos no dar porcentajes ni nada que se parezca, sí queremos hacer un profundo agradecimiento a los hombres y mujeres, a los trabajadores en general, por haber decidido acompañar en forma muy pero muy importante esta jornada de protestas que hemos realizado el día de hoy. Creemos nosotros y estamos convencidos de ello y la realidad lo muestra que hemos interpretado la voluntad de la gente. La gente quería expresarse, ese casi 85% de voluntades que se sumaron a esta jornada de protesta significa haber interpretado ese deseo de la gente de expresar su bronca, su mal humor, el paro tuvo una contundencia muy pero muy importante y eso demuestra la voluntad de la gente de protestar ante un gobierno que no da respuesta a los legítimos reclamos de los trabajadores. Por eso simplemente compañeros, a los presentes, los ausentes, a todos los compañeros que participaron de esta jornada y aquellos que creyeron que no era oportuno hacerlo. A todos, gracias por esta jornada que seguramente es parte de la historia de nuestra busca.